¿Cómo estamos? ¿Y cuántas personas traen? Bueno, tengo 20, 30 pesos. ¿Cómo está el cambio? ¿Cómo llegamos a la coqueta? Sentí que me empujaron. Yo también, me empujaron. ¿Cómo están? Estamos cerca de nuestra casa. Sí, aquí ve. Pero aquí no se ve nada. ¿Saben a dónde sale la madre al gobierno? ¿No quieren ver? ¿Saben a dónde sale la madre al gobierno? ¿Saben a dónde sale la madre al gobierno? ¿Saben a dónde sale la madre al gobierno? ¿Saben a dónde se conozcan? Pues, una, 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 no sé. ¿Saben cómo le di lo que es? ¿Quién? ¿Cuánto le hay 40, no? ¿Pero cuánto van a sacar? No sé. No lo veo. ¿De cuál es? ¿Qué el ejército no puede ser? ¿Va a sacar a esa gente? Después, les dije que no le vamos a entrar. ¡Vaya!